Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te cuento si no estás conmigo Despacito, quieres un atropezo despacito Si por la paredes de tu laberinto Y hace de tu cuerpo todo un manuscrito Sube, 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 sube Quiero vibarar mi pelo, quiero ser un ritmo Quieres llenarse a mi boca Su lugar es favorito Si, favorito, baby A que me ha visto preparada tu zona del peligro Hasta provocando gritos Quieres llenarse a mi pelo Despacito